Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Game y hoy les traigo el Brujo Dolor, Brujo Dolor Renovado esta lista que está usando un top 50 de leyendas así que tiene que andar bien, lleva Bomba Espiritual de Abrillo en Llamas Fabricación en Masa, Maligno de Fiesta, Carta Nueva Geoda, lleva Malabarista de Fuego, también Carta Nueva Recuerdito Más Listo, también Carta Nueva Problema Mecánico, Torre Maléfica, Infernal, El Alguacil, Popcar Antarbol, la Organizadora de Fiestas Legendaria Carta Nueva también, no se la crean aún porque puede ser que más adelante esto se corte Ciliax, más uno más uno, Horror y Gigante Fundido así que vamos a ver qué tal va esta lista muchachos ya mismo, debería andar bien ya que Brujo Pain estaba bien antes bajó un poquito después de tantos nerfs que le hicieron pero era jugable todavía Brujo Dolor tengo ahí un montón de más voy a tratar de traer cada video una clase nueva no repetir clase o sea, Truida ya traje, no voy a traer Druida ahora Brujo no voy a traer Brujo los mejorcitos, los mazos mejores para que puedan rankear y ganar si no, no tiene sentido turno 1, turno 2 va bien ok, me gusta creo que me quedo con estas 3 hacemos los 2 diablillos de entrada con moneda una dosis resuelve cualquier problema un ador milagroso bueno, después de eliminar los dos tranquilamente es el problema una dosis resuelve cualquier problema no traea ok, va a la cara ok eso está bueno vamos a hacer esto esto que hubiera a la cara por el hecho de que tenemos esto y con esto traíamos los dos de él aunque se nos va esto que es valioso voy a tener que traviar si va a la cara me vienen los gigantes pero bueno sigue yendo a la cara tiene esperanza de que me muera que puede pasar si no nos viene el town de regenerar vida o sea, está muerto en mesa Pero Nosotros estamos ahí Dos piratas con carga Ok, saca cuatro Está bien Me mata tres de birro Mira la cara ¿Por qué va la cara? Si tradiabas yo Todavía tenía chances Si tradiaba tenía chances todavía Tenía chances, me eliminaba tres de birro Que daba el 6-5 Bueno Parece que la van de a jugar más os agresivos Muchachos Están saliendo muchos agresivos Invocador de médula ósea Sacaron a legendaria Bolshin también sacaron Aerosmith Hambre lambriento Bueno Hambre lambriento Ah, yo la tengo insignia Me salió Bueno, de vida A ver Si lo podemos atracar De vida de vida Con esto no lo vamos a atracar nunca Hay mareas también Saco de la vida Nada de esto queremos Vamos a buscar como salimos antes Con los drops de uno Bueno, uno y dos va bien A ver si claro Esto suele ganar antes de turno 6 Entonces por eso le digo A ver Esto se puede llegar a cortar Por eso no se la creen Lo pueden reemplazar por el El esbirro neutral 3-2 Que copia uno Bueno, esto está bueno Vamos a hacer moneda esto Me lo guardo para moneda esto Ah, no Puedo hacer así Si Porque esta lista cortó Los 3-2 que copian Y esos 3-2 Pues suelen servir Para sobre todo Hacer esto Bueno Linda carta esa Vamos a hacer esto Ay, que lástima Yo quería guardar Turno 4 No Me conviene hacer esto Un 3-3 Esta carta también No me termina de convencer Moneda esto va muy bien Con esto le meto presión 3-3 Vamos a jugarla Vamos a jugarla Si no Para que la tenemos No, termina de convencer También esto Esto tal vez se corte También por la 3-2 Y podemos copiar Y podemos copiar otro 4-4 Eso está bien Eso está mejor Ah, mirá Ah, llego a hacer todo ¿No? Salvo que tenga flagelo este Tendría que tener Dos flagelo En realidad Esta prueba Debe terminar ¿Ven? El turno 6 No lo juegan nunca Va En partidas Un poquito más largas ¿No? Yo creo que este mazo Ahí, eh Tier 1 Tranquilamente A ver Lo ayuda El nuevo esbirro de 1 Lo ayuda muchísimo Este mazo El hechizo de 2 Que le da más 3 Más 3 Le mete más agresión Y encima daña Es buenísimo Eh, bueno Esa legendaria Diría que no No es tan Tan útil Pero es buena Es muy buena Yo creo que podrían jugarla Sin esa legendaria Tranquilamente ¿Qué otra carta nueva? Útil Ah, ese de 2 de maná Esbirro No me termina de convencer Pero En turnos Sí En donde se alarga un poco la partida Puede ser Un gigante más Y bueno Son esas 5 cartas Nuevas Bueno Un turno 2 me lo dejo Esto podría dejármelo Todo lo que haga daño Es bienvenido Bien El Antargo A ver si es el OTK Me alegro este Creo que se va a jugar más OTK Que otra cosa No Una lástima esto Ya con esto Próximo turno Me descarto esto Esto es uno de los mazos Que más me gustó siempre Apunto al druida Dragones Sí Es el OTK Muchachos Confirmado Confirmadísimo 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 Tiene 5 Muchachos Si esto costara Un maná solo Hubiese sido 5 Podría haber hecho Bienvenido Vamos a hacer esto Turno 4 Vamos a hacer así A ver si lo podemos ganar Antes que más agresivos que él Tenemos que ser El próximo turno Claro Esto te hace 4 Ahí está buscando los hechizos que le hacen falta Como siempre salen genial estos A ver Esto puede ir ahí Esto a la cara ¿Me puede terminar ganando este? Puede ser Necesito robar el Eh bueno me la juego gente Me la juego Necesito robar el Uy otro gigante Necesito robar el No me gana Me gana con el hechizo que hace 4 de daño Sí lo tiene Porque lo robó con los escudos Ah no Ahí está Sí Me la jugué Me la jugué Me la jugué Hay que jugársela en la vida Mirachi Le das un poquito de tiempo a esa porquería Y te hace Y más a nosotros O sea imagínate Te puede sacar 30 vidas en un turno Nosotros Con la poca vida que tenemos siempre Menos No duramos nada Contra esos mazos Lo mismo Ahí está Si se llena el meta Depala OTK Y Druida OTK Este mazo creo que no tiene chance Porque te pueden matar mucho antes De lo planeado No jodas en serio Bueno, esto no lo queremos Bueno, ahí no el town Pero No, contra OTK Yo la veo jodida Bien Bien ¿Dónde está mi tablero nuevo? Que quiero jugar con él Sí, eso es de acá Olvídense muchacho A ver Turno 3 Claramente esto Con esto Turno 4 Ah, esto a tempo no está mal No queremos que robe ese hechizo de porquería Bueno, a ver Eso va bien ¿Quién se atreve? Matas unas frágiles Mentis frágiles A ver si le podemos ganar estos OTK Porque si no Ahí ya tiene la legendaria O sea Cuando se muera Acá puedo hacer esto y esto O esto Un 6-6 Espera, porque acá si robo Puedo meter otra voz Ah, no quiero hacer esto Ah, podría Un 6-6 Ah, vamos a buscar él No le ganamos así A ver si no le ganamos más a este chavón ¿Quién está listo para una buena pelea? En serio vas a encontrar todo lo que necesitas En serio, amigo En serio vas a necesitar todo lo que necesitas En serio ¿En serio no va a ganar otro más en turno 5? Está bien que estamos en 15 Y si Y si, porque ya tiene La legendaria Ah no Ahora cuando Cuando otra vez Tiene la legendaria No Ya murió nomás No le da el maná Que va a sanarse No jodas Uy eso le da un turno a más Mirá vos Un turno a más le da eso de vida No jodas Está ahora 6 de salud Figue 6 de daño No lo puedo querer que se ajuste chavón No puedo creer que se ajuste chavón No puedo creer que se ajuste chavón No puedo creer que me gana otra vez Por esa maldita regeneración de salud Mirá vos Uno de maná 12 de salud Muchachos Es un choreo esto Bueno Acá ya ganamos ¿Qué? Cómo le vino bien Ese hechizo ¿No? El amuleto 12 de salud Se afuó de morir Kylan Mbappé Ese yo había jugado ya Era Kylan Mirá el francés jugando Hearthstone Vamos por más Muchachos Vamos por más Que no me caiga Ahí está Kylan Kylan Mbappé Juguito querido Que estaba jugando Pain Me dijo Editor Saludo a Editor Matador Todos los que son Que me acuerdo Que se reciben el canal Matador Herminator Que juega pícaro Taza de té Saludo a todos No Dos drops de uno No sirve Menos contra cazador Que debe ser Agro Ok Esto turno No me convence Che Esto no me está Convenciendo Esta carta Bueno Ah ¿Ves? Para el próximo Esto lo tengo que hacer Esto se aprovecha Con esto Esto se aprovecha Ah o no Ah no Cierto que no se aprovecha Con esto Que bobo Ni siquiera Bueno Ven Otro motivo Para sacarla Otro motivo Para no ponerla Porque ahora Me acordé Que no funciona Con esto Que cagada Che Esta carta No Claro Esta carta No va Muchachos Me parece Que esta carta No va Me parece Que es más útil El 3-2 Que nerfearon Que copia Un esbirro Porque podes copiar Esto y generar Más mesa Más daño Podes copiar El 4-4 Con ese 3-2 Hacés más cosas Que con esto Va a traviar El Cilia Claramente Si Che No resulta Esto Cagada Todavía no encontré Un buen turno Para jugar Bien 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 lo mismo Bueno si Ahora si La pude Ah Pero me lleno Me lleno la mesa Y no pude jugarlo Con esto Tengo que tirar Tengo que tirar Un coso acá 4 O sea serían 3 6 Y una 7 Ahí si No Estamos bien Ahí está Gigante turno 4 Ahí está ¿Ven? Gigante en turno 4 Lo logramos hacer Malabrista De Ford Audaz Admito mi derrota Y no para De ganar Este más Aguante No Pide Loco Vamos por Una más Dale Vamos por Una más Una más Y no Jodemos Más Brujo Pain Tigger 1 Papá Que es Mi Container Así que muchachos Suscríbanse Dejen su like Apoyen al canal Para seguir creciendo Llegar a los 5K Todos juntos Y acompañados A Max Zagón No suena Siempre vale la pena Luchar por Uno a uno Bien Opa la la No tengo moneda Pero bueno A ver si es el brujo Pain Me encantaría Que sea el brujo Pain Que tengo ganas De jugarlo Ahí hay el brujo Pain El El Sazer Pain Pasando la operación Puede ser Puede ser Esto me gusta Creo que es mejor Que esto Esto me hace 3 de daño Tendré que ir A la carichela ¿Es realmente necesario? Espero no arrepentirme Lo pasa que 6 Daniel Estraviar No da Por eso que tengo esto Por eso hice eso Tengo esto Por eso Si no Estraviar El quesito Si es la lista Que yo Le subí al canal Con los mejores Mazo Con los 45 Mazo Creo que está ahí En los 45 Mazo Del video Lo tienen Mirá Mirá que bien Está bueno Tempo a full Full tempo Y eso nos jodió la vida Ojo porque eso nos jodió Ojo porque eso nos jodió Y va a tener que Traviar él Yo voy a robar A ver si me viene algo Me voy a morir Si pongo eso Ok, tira la cara Si o si Y no hago más nada Porque me pasan 3 4 5 6 7 8 9 10 Me pasan Me pasan 10 Si yo me voy A esto Me voy a A 12 Y me pueden matar Con un hechizo De más 2 De ataque Ah no Me mata Yo me hago 3 Danieles Con el amiguito Sí, pero Acuérdense de esa Gente Acuérdense de esa Está bueno Ah, pará Lleva la caña El que yo le puse No sé No jodas No me acuerdo Si llegaba la caña El que yo le subí Vamos a probarle que sí Pero la Vieron el quesito ¿No? ¿Vieron el quesito? O sea Estaba muerto Sin el queso Este chabón Sin el queso Estaba muerto Cabernero Uso una mesa Ahí que le Le permite Ahora Arme Yo necesito No sé Que necesito Ni siquiera Turno 6 Si fuese turno 6 Pongo esto Y estoy tranquilo Pero No sé Bueno Dice que trabe El problema es No ¿Quién se atreve a molestarte? Sin las dudas 2, 3, 4 Yo creo que voy a la cara No tengo nada que hacer Acá Si me pongo a traer A ver Voy a perder Siempre Aunque podría bajar Esto y esto No Esto me saca 5 8 Pasan 2 Trenos Ni un pedo Que cagada Que cagada La mesa Que puso Con ese queso ¿Qué hacemos? Gente a la cara Creo que ya no conviene Me pasan 3 Esto no Vale la pena Poner esto No Creo que voy a robar Necesito sacar el muro Murozón Bueno Igual tengo este Pero esto No hay manera De No Como Zafo Con el queso Muchacho El queso Le puso Mesa Y bueno Lo ayudó a traviar Los totem siniestros Se hartaron De su ruido ¿Para puso? ¿What? ¿Dragón llega? A ver si podemos ganar así con el amiguito legendario. Acá te puedo hacer un turnazo, ¿no? Sí, acá te puedo hacer un turnazo tranquilamente. Se puede complicar acá. 6 de maná, se regenera el maná y todo. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!